Música Fran, veo la Cardosa cogiendo su color Lo veo rojizo por arriba Faltaron gente Faltaron gente ¿A quién extrañaste? ¿A quién extrañas? Los colomeros Faltaron gente Faltaron gente, sí Mira el bota, yo lo extraño Mira el bota, sí Yo sé Mayito, Mayito no pudo venir Mayito el animal El bastardo El campeón de CPL y campeón en su barrio No todo el mundo puede tener un campeón de CPL y campeón en su barrio Muchos cogen tercero, cuarto lugar y pasan a Villagría No, no, ese cogió primero y cinco Primero y robando Señor Palomero Yo es porque todo el mundo sabe que no pudo venir Entonces, ¿de qué me van a hablar? Por supuesto, tengo que mencionar que estaba Pao Pao Claro Metralleta Metralleta, ¿no? Metralleta es que estaba Pao Pao Campeón dos años, ando Pao Pao Y campeón de barrio Así mismo, ¿eh? Entonces, imagínate qué te puedo decir Son famosos porque se metieron en el CPL Yo el año que viene ahora me voy a meter en el CPL para ser famoso No importa que no coja lugar, no importa que coja del 1 al 10 Pero voy a ser famoso por meterme Me voy a meter con siete palomos No importa que se me escache el 5 o 6 Me voy a meter con siete Con mi madre te lo juro, va a ver Pero se me está pareciendo el caso de una persona ahí Yo me voy a meter con siete No importa que coja ni el 1, ni el 2, ni el 3 Del 6o para abajo, 4o, 5o Pero yo me voy a meter con siete palomos Deja ver cuál es la intriga en realidad con el sombrero Dime, Dayron Te veo fajado ahí Fran jugando dominó Fran, míralo aquí Ah, míralo ahí, míralo ahí Supervisando, ahí es el supervisor Déjame coger bien el cucharón este, caballero Para que ustedes vean la talla esta que hicieron ahí Lo amarraron en una madera ahí Esto es cosa de la aldea Esto es cosa de la aldea El problema es que esta olla es muy profunda Ahí la ven Esto lo que le falta es picante ¿Está bueno? Chama, no habrá beso ¿Tú le has visto bueno? Ahí tenemos campeón atrás, caballero Te veo buena, te veo buena Me va a quedar buena a mí Si, aquí no ha hecho nada El palomo Herbie, un palomo Los palomos Herbie Y el palomero El cuñado Un animal En su zona también Estamos hablando del palomo ¡Oye! 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 El gavino El gavino, el cuñado Si, el gavino Y el mosqueado, desdorado Otro animal que tiene a Camagüey castigado ¿También? Ya está, ya está ¿Quién? ¿Quién tiene castigado a Camagüey? El dorado El dorado El cama me dijo en persona El cama me dijo en persona a mí El día que compartimos en la aldea Mi saludo para Camagüey Ojalá que estuviera aquí y me dijo El dorado, mi padre Mi papá Sí, yo estaba ahí Yo estaba ahí Pero el dorado se salva, mira Que ya no tiene el Junior El Junior robando Ese era un animal Un animal Si, el sampaio Dilo, dilo, oye ¡Vamos! Pero tú siempre te quedaste con otro ahí Lo que yo lo cogí Le sacé un puchón Que ese es el tipo de rato Ya, ahí, 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 ahí Pues, Yaceli, ¿tú estás por ahí por el Merlis? Yo también, en el Merlis Gracias por el Merlis Gracias por el Merlis